Se presenta un hecho de vida en la parte externa de una residencia donde allí se encontraba un hombre de aproximadamente 30 años, el cual es impactado varias veces por arma de fuego. En el momento se hace el despliegue institucional articulado con la Fiscalía General de la Nación con el fin de realizar acciones investigativas para dar con la captura a los responsables de este desafortunado hecho. Entonces, invitamos a la comunidad a que nos informe oportunamente a las líneas de emergencia 123 para poder realizar acciones que permitan la captura de los responsables de estos hechos.